Lectura del Libro de la Sabiduría Dios no hizo la muerte, ni goza destruyendo los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo impera en la tierra. Porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo y los de su partido pasarán por ella. Esto es Palabra de Dios. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo. Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor, fieles suyos. Dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante. Su bondad de por vida. Al atardecer, nos visita el llanto por la mañana, el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia, Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en todo eso su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente. Le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido, curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas ¿Quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo ¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos. Y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo Talita, mí. La niña se puso en pie de inmediato y echó a andar. Tenía doce años. Y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Esto es Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, el Evangelio de Marcos nos presenta dos relatos de sanación que están íntimamente entrelazados. La sanación de la hija de Jairo y la sanación de la mujer con flujo de sangre. Estos milagros destacan la profunda compasión de Jesús, su poder sanador y la importancia de la fe. A través de estos eventos, somos invitados a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra fe, la compasión de Cristo y cómo podemos vivir y testimoniar su poder en nuestras vidas. Jairo, uno de los principales de la sinagoga, viene a Jesús en un momento de desesperación. Su hija está agonizando y él, reconociendo la autoridad y el poder de Jesús, se postra a sus pies y le ruega que venga y la sane. Jairo, a pesar de su posición elevada, muestra humildad al postrarse ante Jesús. Este acto de humildad, en un momento de desesperación, nos enseña que debemos acudir a Jesús con un corazón humilde y dispuesto a reconocer nuestra necesidad de su intervención. La fe de Jairo es evidente en su petición. Cree que si Jesús pone sus manos sobre su hija, ella vivirá. Esta fe nos invita a confiar plenamente en el poder de Jesús para traer sanidad y vida, incluso en las situaciones más desesperadas. La mujer con flujo de sangre ha sufrido durante 12 años, habiendo agotado todos sus recursos en busca de una cura sin éxito. Su condición la ha dejado física, emocional y financieramente agotada. Sin embargo, cuando oye hablar de Jesús, encuentra esperanza y decide actuar con fe. A pesar de años de sufrimiento y desilusión, la mujer no pierde la esperanza. Su decisión de acercarse a Jesús y tocar su manto, muestra una fe persistente y audaz. Nos enseña a no rendirnos, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables, y a mantener nuestra fe en el poder sanador de Jesús. La mujer cree que tocar el manto de Jesús será suficiente para sanarla. Este acto de fe muestra su profunda confianza en el poder de Jesús. Nos invita a considerar cómo nuestras propias acciones pueden ser un reflejo de nuestra fe en Cristo. Al tocar el manto de Jesús, la mujer es sanada instantáneamente. Jesús, consciente de que ha salido poder de Él, busca identificar quién lo tocó. La mujer temerosa pero agradecida, se presenta y cuenta su historia. Jesús le responde con amor y afirma su fe. La sanidad inmediata de la mujer destaca el poder sanador de Jesús. Este milagro nos recuerda que el poder de Jesús es suficiente para sanar nuestras enfermedades y restaurar nuestras vidas. Jesús no solo sana físicamente a la mujer, sino que también la reconoce públicamente, afirmando su dignidad y restaurándola a la comunidad. Le dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Esta afirmación de Jesús nos muestra que su sanidad abarca tanto el cuerpo como el espíritu, trayendo paz y restauración completa. Mientras Jesús aún hablaba, llegan noticias de la muerte de la hija de Jairo. Sin embargo, Jesús alienta a Jairo a no temer, sino a creer. Este llamado a la fe en medio de la desesperación nos recuerda que debemos confiar en Jesús, incluso cuando la situación parece irremediable. Nos invita a confiar en su poder de traer vida, incluso en las circunstancias más oscuras. Jesús toma a Pedro, Jacobo y Juan, junto con los padres de la niña, y entra donde está la niña. Con un simple mandato, la niña se levanta y anda. Nos muestra que en Jesús hay esperanza y vida, incluso más allá de la muerte. Este cuidado integral nos recuerda que la sanidad de Jesús abarca todos los aspectos de nuestra vida. El pasaje de Marcos nos ofrece una rica lección sobre la fe, la compasión y el poder sanador de Jesús. La feuda de Jairo y la mujer con flujo de sangre, junto con la autoridad de Jesús para sanar y resucitar, nos invita a confiar plenamente en su poder y a vivir una vida de fe auténtica y persistente. Estos milagros nos muestran que Jesús es capaz de traer sanidad y vida en las circunstancias más desesperadas, y nos llama a acercarnos a Él con confianza y humildad. Gracias por tu compasión infinita, Señor, y tu poder sanador. Ayúdanos a acercarnos a ti con la misma fe y humildad que Jairo y la mujer con flujo de sangre. Danos la gracia de confiar en tu poder, incluso en las situaciones más desesperadas. Enseñanos a vivir con una fe persistente y audaz, y a ser canales de tu gracia y compasión en el mundo. Que la bendición de Dios quede con todos ustedes.